Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Todos tomados de la mano, ya se van Es que todos están enamorados, menos yo Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera Y no me importa que sea fea, también yo lo soy Todos tomados de la mano, ya se van Es que todos están enamorados, menos yo Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera Y no me importa que sea fea, también yo lo soy Todos tomados de la mano, ya se van Es que todos están enamorados, menos yo Todos están enamorados, menos yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!